¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a este canal. Y como pudieron ver aquí abajito en el título, el día de hoy vamos a ver otra comparación de un alimento que es súper consumido generalmente todos los días. Y estamos hablando del pan de caja, o sea, el pan de bolsita para el sándwich, etc. Este es un alimento que pues es consumido casi casi que diariamente. Y pues hay muchísimas variedades en los supermercados. Entonces el día de hoy vamos a comparar varias marcas, varias presentaciones de panes y les voy a decir cuál es la mejor para consumir. Entonces, sin más preámbulo, vamos a comenzar. Y bueno, como siempre, son productos que yo ya he consumido, que quise probar para ver pues el sabor, si se los repito. Podría recomendar o no. Y un pan que la verdad me gusta mucho son estas que son... es esta marca, que es la marca Orohue. Y bueno, de todos los panes que les voy a hablar, vamos a hablar por rebanada, por una porción que es una rebanada. Esta que es de 12 granos nos dice que tiene 122 kilocalorías, que tiene 160 miligramos de sodio y que tiene 21 gramos de hidratos de carbono, que a mí se me hace un poquito alto por rebanada. Generalmente son 15 gramos. Este pan tiene azúcar, tiene 4 gramos por rebanada de azúcares, entonces pues no se los recomiendo mucho. Ya que de estos 4 gramos, los azúcares que tiene es jarabe de maíz de alta fructosa, que es pésimo. Tiene también melaza, tiene miel de abeja y tiene azúcar. De fibra solamente tiene 1 gramo. Y quiero decirles que este pan tiene la espantosa cantidad de 20 ingredientes, los cuales sabemos que es muchísimo. Tiene muchos ingredientes y la mayoría de estos ingredientes, pues la verdad es que no son para nada saludables. Respecto a la mercadotecnia, este pan nos dice que es un pan bajo en grasa y pues que tiene granos enteros. Que pues eso, pues, órale, chido, no nos dice mucho. Entonces, este, sí es un pan que sabe muy rico, que sabe como más artesanal, pero la verdad de saludable no tiene nada. El otro pan que les voy a mencionar y que también es de esa marca de Oro Wet es este, que es el Twins. Entonces, este tiene, este obviamente tiene muchísimo menos calorías porque pues es súper delgadito, son rebanadas muy delgaditas. Entonces, para el control de peso, pues esto no puede funcionar. Y bueno, aquí sí vamos a cambiar un poco el esquema porque dos rebanaditas equivalen a una rebanada. Entonces, me voy a referir a dos rebanadas de este. Por cada pieza, le vamos a llamar, tiene solamente 85 kilocalorías, pero tiene la espantosa cantidad de 230 miligramos de sodio. Que se me hace súper raro porque al ser tan delgadita, tiene muchísimo más, este, sodio que las rebanadas que les he contado anteriormente. Tiene 15 gramos de hidratos de carbono, que esto es un, este, como estándar de hidratos de carbono en una rebanada de, pues, pan de caja. Entonces, pues, es algo aceptable, equivale a un hidrato de carbono. Entonces, es algo aceptable. Tiene solamente 2 gramos de azúcar y de azúcar tiene azúcar en sí y tiene sucralosa, que es un edulcorante artificial. Lo que está muy bien es que tiene 5 gramos de fibra. Entonces, se podría decir que en referencia a las rebanadas, este, pues, de pan de caja, tiene un alto contenido de fibra a comparación de las otras. Y tiene 15 ingredientes, que, pues, para mí viene siendo también bastantes ingredientes, pero, pues, son menos de los que hemos mencionado anteriormente. Respecto a, respecto a la mercadotecnia, pues, lo que nos, nos dice este empaque es que es integral y que solamente tiene 85 kilocalorías. O sea, que tienen menos calorías que las rebanadas normales. Ok, ahora vamos a pasar a esta marca, que es Bimbo, en su presentación de Bimbo Vitán. Este Bimbo Vital, por cada rebanada, tiene 85 kilocalorías, que es bastante aceptable. Tiene 120 miligramos de sodio. Tiene 15 gramos de hidratos de carbono, que está súper bien. Y tiene 3 gramos de azúcares. Del tipo de azúcar que tiene es azúcar, miel de abeja y tiene 15 ingredientes. Y, pues, respecto a la mercadotecnia, este empaque nos dice que es como más natural, que está hecho de manzana y que no tiene, este, saborizantes, ni colorantes, ni conservadores artificiales. O sea, nos dice que es más natural. Ok, ahora vamos a pasar a esta presentación, que es el Bimbo 00, que tiene la módica cantidad de 61 kilocalorías por rebanada. Tiene 0.5 gramos de grasa. Solo 55 miligramos de sodio. Tiene solamente 11 gramos de hidratos de carbono por rebanada. Tiene 0 gramos de azúcar. Y esto es porque tiene sucralosa. Tiene 1 gramo de fibra, que, pues, sí es un poco bajo. Tiene 3 gramos de proteína. Y tiene 16 ingredientes. Sobre la mercadotecnia, este empaque nos dice que, pues, es aprobado por la Federación Mexicana de Diabetes, que es 0, 0, o sea, que no tiene tanta grasa y que tiene 0 azúcar. Entonces, es un pan que pueden consumir los pacientes con diabetes, porque, pues, nos dice que está aprobado por la Federación Mexicana de Diabetes. Pero mucho ojo, no solamente por el hecho de que no contenga azúcar, los pacientes con diabetes pueden consumir más de este alimento, porque, pues, en sí tiene 14 gramos de hidratos de carbono. Y hay que recordar que los hidratos de carbono, al metabolizarse, pues, se convierten en glucosa. Si consumimos 2, 3, 4, etcétera, rebanadas de este pan, pues, nos va a elevar nuestros niveles de glucosa en sangre. Pero lo que sí les puedo decir es que esta es una muy buena opción para consumir, pues, todos, ¿no? Pacientes con diabetes, personas que quieran controlar su peso o estén en un, este, plan de alimentación para bajar de peso. Esta es una muy buena opción. Ahora vamos a pasar a esta presentación que es el bimbo artesano. En este bimbo artesano por rebanada vamos a obtener 89 kilocalorías, 190 miligramos de sodio, 17 gramos de hidratos de carbono, de los cuales 2 gramos son de azúcar. Y de este azúcar que tiene, este tipo de azúcar es simplemente azúcar, azúcar natural. Tiene solamente un gramo de fibra porque, si lo han visto, pues, es un pan blanco. Y de ingredientes tiene 13 ingredientes. Y la mercadotecnia lo que nos dice en este pan es que es un pan tipo hecho en casa, que no, obviamente no está hecho en casa, está hecho en una fábrica, pero los ingredientes y la forma en como lo preparan es como más artesanal. Otro que generalmente es muy conocido, la gente lo compra mucho, es este pan doble fibra porque, pues, se van con el hecho de que integral fibra doble, pues, vamos a consumirlo, ¿no? Entonces, este pan por cada rebanada nos va a dar 77 kilocalorías, tiene 100 miligramos de sodio y tiene solamente 13 gramos de hidratos de carbono. De estos gramos de hidratos de carbono vamos a obtener 2.5 gramos de azúcar, pero el tipo de azúcar que tiene este pan sí es jarabe de maíz de alta fructosa, que es pésimo. Además tiene fructosa y además tiene glucosa. Entonces, pues, íbamos muy bien, tanto en la cantidad de fibra, en la cantidad de hidratos de carbono, en la cantidad de calorías que nos proporciona este pan, pero tiene este tipo de azúcares que la verdad, pues, no son para nada recomendables. Y sí, sí tiene 4 gramos de azúcar por rebanada, que como podemos ver tiene casi el doble o el doble de la fibra que hemos visto en los panes que hemos visto anteriormente. Pero, ¿qué creen? Este pan tiene 24 ingredientes. Y sobre Mercadotecnia en este empaque, pues, nos dice que tiene doble fibra y además nos dice que tiene prebióticos. Este tiene inulina, que nos va a ayudar a nuestra salud intestinal, etc. Pero, pues, con la cantidad de ingredientes que tiene y el tipo de azúcares, pues, yo la verdad no lo recomiendo. Y ya por último, vamos a ver este pan, que es el multigrano. Y es que generalmente la gente se va por... tiene 7 granos, tiene 12 granos o tiene multigranos. Entonces, la gente piensa que eso es muy, súper saludable. Pero hay que fijarse, pues, muy bien en las etiquetas, en la información nutricional que viene acá atrás, porque no hay que irnos con lo que la Mercadotecnia nos dice. Entonces, este pan tiene por rebanada 82 kilocalorías, tiene 140 miligramos de sodio, tiene 14 gramos de hidratos de carbono, que es una buena cantidad. Tiene de estos 14 gramos, tiene 2 gramos de azúcar. Y el tipo de azúcar que contiene, pues, es jarabe de maíz de alta fructosa. Y aparte, tiene 0 gramos de fibra. Y tiene 24 ingredientes. Entonces, este pan, tache, no nos sirve para nada. El hecho de que sea multigrano, ok, chido, gracias por participar. Y bueno, me hace decir, ok, Alexia, ya me diste tu comparación bien padre, pero pues dime cuál es mejor, porque no entendí nada, ¿no? Y bueno, si no hubiéramos visto esta comparación que les he mencionado anteriormente, pues es, si nosotros vamos al supermercado, pues es muy difícil guiarnos o saber cuál es el pan más saludable, porque solamente si nos fijamos en la etiqueta, lo que nos dice enfrente, pues generalmente nos guiamos porque es un pan integral, porque como ya les había mencionado, tiene no sé cuántos granos. Pues nosotros pensamos que, pues, es más saludable esto. Pero pues la verdad, si les soy sincera, ya en esta industria del pan de caja, ya no se sabe, ya no hay mucha diferencia entre un pan blanco y un pan, este, pues, integral. Porque muchas veces le ponen color y así para que se vea integral, y en realidad no es un pan integral. Pero, yo aún así les recomiendo que escojan mejor el pan integral al pan blanco. Y bueno, me han de decir, bueno, Alexia, me estás haciendo toda esta plática chorera sobre el pan integral, pero en realidad es bueno comer pan integral. Y pues no, o sea, no hay que satanizar al pan, pero quiero decirles que el pan no debe de ser como el alimento número uno en nuestra dieta diaria. Este, podemos consumir muchísimas más cosas, este, como tortilla de maíz, este, arroz integral, etcétera, que nos van a proporcionar como los mismos macronutrimentos, vitaminas, que una rebanada de pan integral. Lo que sí te puedo decir es que si tú disminuyes la cantidad o evitas por completo consumir pan, pues, te quiero decir que sí vas a notar un cambio en tu composición corporal. O sea, vas a bajar de peso, vas a grasar, vas a grasar, vas a bajar grasa, y ya está llorando Santiago. Ahorita vengo. Aquí está Santiago porque no me dejaba. Entonces, para ya acabar de grabar este video, lo invité aquí con ustedes. Y bueno, muchas veces me preguntan mis pacientes que, este, ¿cuánto pan pueden comer? O así, entonces esas preguntas como que ya les he dicho, ya les he comentado por aquí, que eso va a depender muchísimo de la actividad que hagas, este, si practicas algún deporte, tu edad, si eres mujer o hombre, cuánto pesas, cuánto mides, etcétera. Depende de muchísimos factores. Entonces, no les puedo decir, puedes comer un pan al día, o puedes comer cinco panes al día. Eso no lo puedo decir porque aparte también va muchísimo, depende muchísimo, perdón, de las metas, de los objetivos, que tú tengas. Pero a continuación te voy a decir cómo escoger un pan saludable. A la hora que vayas al súper, vete con tiempo para que puedas leer bien las etiquetas. Lo primero que te voy a decir es que nunca, jamás de los jamases, te guíes por lo que dice la etiqueta de enfrente. Ya vimos que lo que dice la etiqueta de enfrente no nos va a decir la verdad sobre lo que, si es el producto, si es saludable o no. Si tú a la hora de ver los ingredientes ves que tiene harina blanca, jarabe de maíz de alta fructosa, aceites vegetales, evítalos. Bye con ese pan. Te recomiendo que escojas los panes que digan que tienen harina integral y que este harina integral esté en el ingrediente número 1, en el número 2 o en el número 3. Y que si tiene la cantidad de harina integral, te recomiendo que escojas el que tenga 75% de harina integral o más. Y checa que por cada rebanada tenga 2 gramos de fibra. Ese es como lo mínimo saludable que puede tener un pan integral de fibra. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Tú vas a aprender mucho, ¿verdad? Tú vas a ser un niño muy saludable. Y bueno, si tú me dices, bueno, Alexia, y de la comparación de todos estos panes que me hablaste ahorita, pues dime cuál es el que tú recomiendas. Pues yo definitivamente les recomiendo el Bimbo 00. Tiene muy pocos hidratos de carbono, no tiene absolutamente nada de azúcar. Tiene sucralosa, que es un edulcorante artificial, pero pues va a ser en una mínima cantidad. La verdad es que tiene muy poco sodio en comparación de los que les mencioné. Y pues en sí no es un pan integral, la verdad, porque pues solamente tiene un gramo de fibra por rebanada, pero bueno, o sea, se le perdona. O sea, puedes reemplazar esa fibra con otros alimentos. Y el otro pan que les recomiendo, pues es este pan integral de Fins. Este, por el simple hecho de que pues tiene 80 y tantas kilocalorías por las dos rebanadas. Entonces, si tú estás en un plan para bajar de peso o mantener tu peso, pues esta es una buena opción. Y bueno, hasta aquí el video del día de hoy, porque Santiago ya no aguanta más. ¿No le gustan las cámaras? ¿No te gustan las cámaras? Espero que les haya gustado este video y que les haya sido de utilidad. Este, si ustedes han probado este tipo de panes, que obvio yo creo que sí, este, déjenmelo saber en los comentarios. Si quieren que yo, este, les compare otros tipos de panes, otras marcas, también déjenme en los comentarios. Ustedes saben que me encanta hacer este tipo de videos porque hasta yo me doy cuenta de lo que me comí. Sé, sé perfectamente que en los comentarios me van a decir Oye Alexa, ¿qué onda con el pan Ezequiel? Yo, les soy sincera, no lo he probado. Tengo muchísimas ganas de probarlo. Lo voy a buscar porque sé que es un pan que no es muy fácil de encontrar en los supermercados. Pero próximamente tendremos ese video en este canal. No olvides suscribirse al canal, darle like al video si les gustó, compartirlo y nosotros nos vemos en el próximo video. Bye!